Pedro Tabernero es un editor que con varias décadas de trabajo ha desarrollado una serie de colecciones donde la ilustración es esencial. Una de ellas está dedicada a la poesía, donde ha editado libros de autores tan importantes como Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Miguel Cernuda o Pablo Neruda, entre otros. El octavo volumen de la colección, Poetas y Ciudades, es la reedición de Ladera Este, de Octavio Paz, con la ilustración de Vicente Rojo. A mí me une una profunda amistad de hace 40 años con Vicente Rojo y siempre le dije tenemos que hacer un libro, ¿no? Juntos de la colección. Elegimos hace unos cuatro años hacerlo con Octavio Paz. Lógicamente el tema que nos seducía era México, pero no encontramos un libro, la colección es un libro completo. Esta colección no busca hacer una antología y sí revitalizar algunos de los libros de poesía poco conocidos de grandes poetas. Encontramos que México está representando la obra de Paz en muchos textos, pero teníamos que hacer una selección. Y yo buscando las obras completas, hablando con su viuda, con Marillo Paz, que fue muy amable en el tema de los derechos de autor, pues encontramos que el sitio era la India. De 1962 a 1968, Octavio Paz fue embajador de México en India. Ahí escribió varios poemas y ensayos importantes. Por ello, se seleccionó Ladera Este. A Vicente le encantó porque dijo yo nunca voy a ir a la India y va a ser mi viaje interior, ¿no? A la India y a un país que siempre he querido ir. Y ya pues por problemas de salud tal no me voy a ir a India ahora y quiero hacerle un homenaje a Octavio. Vicente Rojo utilizó la técnica del collage para hacer las ilustraciones de este poemario, a partir de centenas de fotografías tomadas por Charo Rodríguez. En la edición se incluyen también textos de Juan Gil, Juan Manuel Bonet, Juan Bonilla y Jacobo Cortines. Y la idea de que estos fueran libros con imágenes ayuda y sobre todo da un planteamiento distinto. Las ocho ediciones que hemos hecho son las primeras ediciones mundiales que se han ilustrado. Más que ilustrado, pues están imágenes, ¿no? Ahora el noveno número que publicaremos mediados del año que viene es Caballero Bonal, que es un autor español y curiosamente es el único vivo porque ahora tiene 92 años y el libro está acabado para hacer en imprenta ahora en enero. La presentación de Ladera Este será el próximo jueves 1 de septiembre a las 13 horas en la Sala Panorama del Centro Cultural de España en México. ¡Gracias! ¡Gracias!